Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que hayan tenido un gran día. Primero que nada quería agradecerles a los más de 200 suscriptores que ya llevo el canal en unas semanas. Y la verdad es que estoy muy feliz. Aparte también agradecerle a todas las personas que han visto los videos y me han dejado comentarios tan amables y simpáticos. Y a todos los que les hayan dado manitas arriba a mis videos. Segundo, es que hoy traigo otra lectura del Quijote. Esta vez ya voy por el cuarto capítulo. Y como veo que algunos sí que me han puesto que les han gustado, voy a seguir haciéndolas. Pero algo especial que he pensado por llevar ya más de 200 suscriptores es que me he puesto mi cajín. Camisa, perdón, de El Quijote. Solo tengo una. Se las voy a mostrar. Pone Don Quijote. Vamos a Madrid, pero esa es por donde la compré. Y de este están Chopanza y El Quijote. La verdad es que es una tela súper suavecita. Es como en un color verde de lima. Me gusta mucho esta camiseta. Me parece muy bonita. Y... Bueno, la verdad es que no la van a poder ver el resto del video porque voy a hacerlo así. Como me ven ahora. Uy, perdón. Pero, bueno, al menos ustedes saben que sí que la llevo puesta. Así que ahora sin más demora voy a pasar a leer ya el cuarto capítulo. Capítulo cuarto de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. Al del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborosado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cintas del caballo, más, miniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy buen a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hasta su aldea, el cual, casi conociendo la creencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque y que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo, Gracias Dios doy al cielo, por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda. Y, volviendo a las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando como una pretina, muchos azotes, un labrador de buen talle. Y cada azote le acompañaba con una represión y consejo, porque decía, La lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía, No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez. Y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el ato. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada, dijo, Descortés, caballero, mal parece tomaros con quien defender. No se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina, a donde estaba arrimada la yegua. Que yo os haré conocer, ser de cobardes, lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, tuvo sepul muerto y con buenas palabras respondió, Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido, o vaya quería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle a la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. Miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Bájadle luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que nueve meses, a siete reales cada mes, hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales. Y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió al medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado, y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote. Pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad, se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase, Andrés, conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre todo. Irme yo con él, dijo el muchacho, más, mal año, no, señor, ni por pienso, porque enviéndose solo me deshueye como a un San Bartolomé. No hará tal, dijo Don Quijote, basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo augure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire, vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Altudo el Rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Altudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pájaros. Como tengo dicho, un real sobre otro, y aún, saumados, del saumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselo en reales, que con esos me contento, y mirad que lo cumpláis como lo debéis jurado. Si no, por el mismo juramento, os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo que hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber que nos manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y adiós quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido jurado, so pena de la pena pronunciada. Y diciendo esto, picó a su rocinante, y en breve espacios apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque, y que ya no aparecía, volvió a su criado Andrés, y díjole, venid acá hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios, me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y como que andará vuestra merced, acertada en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años viva, que según es valeroso y de buen juez, vive el roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero, y quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga. Y haciéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que lo dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravio. Veréis como no desfase, acueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desayaros vivo, como vos temíades. Pero al fin, le desató, y le dio licencia, que fuese a buscar a su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés, se partió algo muy bueno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha, y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando, y su amo se quedó riendo. De esta manera deshizo el agravio, el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado, felicísimo y alto principio, a sus caballerías, con gran satisfacción del mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz, bien te puedes llamar dichosa, sobre cuántas hoy viviré en la tierra, o sobre las bellas, bella docineas del tuboso, pues te cupo en suerte, tener sujeto y rendido a todas tu voluntad, y talante, a un tan valiente y tan nombrado caballero, como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer, recibió la orden de caballerías, y hoy ya, desfecho el mayor, entuerto y agravio, que formó la sin razón, y cometió la crueldad, hoy quitó, el látigo de la mano, a aquel despiadado enemigo, que tan sin ocasión, mapulaba a aquel delicado infante, en esto, llegó a un camino, que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación, las encrucejadas, donde los caballeros andantes, se ponían a pensar, cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos, estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo, muy bien pensado, soltó la rienda rocinante, dejando la voluntad del rocin la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino, de su caballeriza, y habiendo andado, como dos millas, descubrió Don Quijote, un grande topel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos, que iban a comprar, seda a Murcia, eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro, criados a caballo, y tres mozos de mulas, a pie, apenas los divisó Don Quijote, cuando se imaginó, ser cosa de nueva aventura, y por imitar, perdón, y por imitar, en todo a él, en todo cuanto a él, le parecía posible, los pasos que había leído, en sus libros, le pareció venir allí, de molde, uno que pensaba hacer, y así, con gentil continente, y de nuevo, se afirmó bien, en los estribos, apretó la lanza, llegó, llegó la larga, al pecho, y puesto en la mitad del camino, estuvo esperando, a aquellos caballeros andantes, llegasen, que ya, el portales los tenía, y juzgaba, y cuando llegaron a trecho, que se pudieron ver, y oír, levantó Don Quijote la voz, y con ademán a rogan, todo el mundo se detenga, si todo el mundo, no confiesa, que no hay en el mundo, todo, doncella, más hermosa, que la emperatriz de la mancha, la sin par, dolcinea de todo el bosque, pararonse los mercaderes, al son de estas razones, y a ver, la extraña figura, del que las decía, y por la figura, y por las razones, luego echaron de ver, la locura de su dueño, más quisieron ver, despacio, en que paraba, aquella confesión, que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón, y muy mucho discreto, le dijo, señor caballero, nosotros no conocemos, quien sea, esa buena señora, que decís, mostrándosla, que si ella fuera, de tanta hermosura, como significáis, de buena gana, y sin apremio, alguno confesaremos, de la verdad, que por parte vuestra, nos es pedida, si es la mostrara, le replicó, don Quijote, que hicierades vosotros, en confesar una verdad, tan notoria, la importancia, está en que sin verla, lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar, y defender, donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal, y soberbia, que ahora vengáis, uno a uno, como pide la orden, de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre, y mala usanza, de los de vuestra realea, quien nos aguardo, y espero, confiado en la razón, que de mi parte tengo, señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes, que aquí estamos, que, porque nos encarguen, porque no encarguemos, nuestras conciencias, confesando una cosa, por nosotros, jamás vista, ni oída, y más, siendo, siendo, en, tan perjuicio, que las emperatrices, y reinas, de, alcarria, y extremadura, que vuestra merced, que vuestra merced, sea servida, de mostrarnos, algún retrato, de esa señora, aunque sea, tamaño, como un grano de trigo, que, que por el hilo, se sacará el ovillo, y quedaremos, con estos satisfechos, y seguros, y vuestra merced, quedará contento, y pagado, y aún creo, que estamos, ya, tan de su parte, que, aunque su retrato, nos muestre, que estuerta un ojo, y que del otro, le emana, vermellón, y piedra, sufre, con todo eso, por complacer, a vuestra merced, diremos, en su favor, todo lo que quisiera, no le emana, canallo, infame, respondió, don Quijote, encendido, en cólera, no le emana, dijo, eso que decís, sino, ámbar, y alcalia, entre algodones, y no es tuerta, ni córcova, sino más derecha, que en uso de Guadarrama, pero vosotras pajarais, la gran, la grande blasfemia, que habéis dicho, con tamaña verdad, como es, la de mi señora, y diciendo esto, arremetió, con la lanza baja, contra el que lo había dicho, con tanta furia, y enojo, que si la buena suerte, no hiciera, que en la mitad del camino, no tropezara, y cayera Rocinante, lo pasara a mar, el altrevido mecader, cayó Rocinante, y fue rodando, su homo, una buena pieza, por el campo, y queriéndose levantar, jamás puro, tal embarazo, le causaban la lanza, dar las vuelas, y se helada, con el peso, de las antiguas armas, y entre tanto, que pugnaba, por levantar, si no podía, estaba diciendo, no fujáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí, tengo, un mozo de mulas, de los que allí venían, que no debía de ser, para, un mozo de mulas, de los que allí venían, que no debía de ser, muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído, tantas arrogancias, no lo pudo sufrir, sin darle la respuesta, en las costillas, llegándose a él, tomó la lanza, y después de haberla hecho a pedazos, con uno de ellos, comenzó a dar, a nuestro Quijote, tantos palos, que, a despecho, y a pesar de sus armas, le molió como si vera, dabanle voces a sus amos, de que no le dice tanto, y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado, y no quiso dejar el huevo, hasta envidar, todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer, sobre el miserable caído, que, con toda aquella, que, con toda aquella tempestad, de palos, que sobre él vía, no cerraron la boca, amenazando al cielo, y a la tierra, y a los malandrines, que tal le parecían, cansosa el mozo, y los mercaderes, siguieron su camino, llevando que contar, en todo el del pobre apelado, el cual, después que se vio solo, tornó a probar, si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer, cuando sano y bueno, como lo haría, molido, y casi deshecho, y aún se tenía por dichoso, pareciera, que aquella, era propia desgracia, de caballeros andantes, y toda la atribuía, a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía abrumado, todo un cuerpo, bueno, este ha sido, el cuarto capítulo, de, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, espero que les haya gustado, que le den like al video, si es así, y se suscriban al canal, si quieren nuevas notificaciones, para más videos, nos vemos pronto, adiós, ¡Gracias!